¡Vamos! Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te río, comienza a besarte Y si te lo esperas, yo me despierto Besos lindos besos Y cuando te río, me siento en el aire Besame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Besame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besame suavecito, sin prisa y con calma Dame un beso bien profundo, que me llega el alma Dame un beso más, que el grito que acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente, besame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente ¿Cómo dice? Besame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Pero su carita pintada mi corazón Que no se pueda volar Pero su carita pintada mi corazón Y de mi bendito, que no se pueda borrar Y de mi bendito, que no se pueda borrar Tinta light Más que la piel simpada mi corazón Y de mi bendito, que no se pueda borrar Tinta light Para mi corazón Que no se pueda borrar, que no se carita brinda mi corazón Que no se pueda borrar Píntame su nariz, para respirar su aire Píntame su boquita, para yo poder besarle Píntame su sonido, para que me vuelva a ver Píntame su carita, su carita, su carita Y que no se pueda borrar Algo en tu cara despacita, algo en tu cara de la vida Será sonrisa, será sonrisa Algo en tu cara despacita, algo en tu cara de la vida Será sonrisa, será sonrisa Sonríe muy bonita, no te me pongas triste Algo en tu cara despacita, algo en tu cara de la vida Algo en tu cara despacita, algo en tu cara de la vida Será sonrisa, será sonrisa Algo en tu cara despacita, algo en tu cara de la vida Algo en tu cara despacita, será sonrisa En tu cara veo cosas, no lo dejo de empezar Solo esa luz te llena, no lo dejo de imaginar No hay que sonreír, te lo pido por favor Esta sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara despacita, algo en tu cara de la vida Será sonrisa, será sonrisa Algo en tu cara despacita, algo en tu cara de la vida Será sonrisa, será sonrisa Algo en tu cara de la vida